León de Huánuco apabulló a Cienciano por 4 a 1 el primero cardinal y sobre los 10 minutos de juego para el cuadro huanuquino. A los 43 Carlos se agarra de tiro penal y el 2 a 0 para el equipo del Maño Ruiz. Sobre el minuto 63 Minzunquina y el tercero y era goleada. Llegaría el descuento para Cienciano por intermedio de Carlos Elías a los 68 minutos. Y al minuto 85 Carlos se agarra nuevamente para colocar la cifra final 4 a 1 para León de Huánuco.